hola amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a cocinando con el flaco y gracias por acompañarnos en un vídeo más el día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar el caldo de siete mares también llamado caldo de mariscos es la versión mexicana del estofado de pescado popular en las regiones costeras de méxico quiere saber cómo prepararlo pues no te vayas y acompáñanos a ver el vídeo pero antes de empezar si nos estás visitando por primera vez te invito a que te suscribas y actives la campanita para que así se te notifique de cada vídeo nuevo los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son los siguientes dos tazas de papas picadas en cubitos una taza de zanahoria cortada en cubitos una taza de apio cortada en trocitos dos chiles chipotles tres dientes de ajo un trozo de cebolla cinco chiles guajillo dos cucharadas de consomé de pollo y una rama de epazote también vamos a necesitar 5 camarones secos para que se nos haga más económico amigos vamos a comprar una bolsa de mariscos mixtos de aproximadamente 500 gramos 20 camarones 4 jaivas y un guachinango así que pausa el vídeo apunta todo bien que comenzamos aquí para adelantar un paso previamente ya ensuavizamos a nuestros chiles guajillo lo vamos a agregar en el vaso de la licuadora los tres dientes de ajo el pedazo de cebolla los dos chiles chipotles una taza de agua y ahora sí vamos a licuar en un sartén vamos a agregar un chorrito de aceite y con la ayuda de un colador vamos a colar nuestra salsa para que no queden residuos del chile ya van a ver que este caldo de siete mares va a estar delicioso si ustedes quieren que quede un poquito más picoso le pueden agregar un poquito más de chile chipotle y enjuagamos el vaso de la licuadora con un poquito más de agua y los residuos del chile que no se molió bien lo vamos a tirar ya que nuestra salsa haya hervido durante unos tres minutos le vamos a agregar cuatro litros de agua ya que tengamos nuestra agua caliente o ya esté a punto de hervir le vamos a agregar las jaibas ya que la jaiba es un poquito más dura y le cuesta un poquito más de trabajo coserse también vamos a agregar el huachinango cortado en pequeños trozos los tapamos y los vamos a dejar que hiervan durante diez minutos bueno aquí ya pasaron diez minutos y las jaibas y el huachinango ya están cocidos ahora le vamos a agregar las papas la zanahoria el apio la rama de epazote las dos cucharadas de caldo de pollo en polvo ahora vamos a revolver un poquito enseguida de que le agregamos los vegetales va a ser momento de que agreguemos también los mariscos mixtos ya que estos se van a cocer súper rápido ya que son pequeños trocitos lo vamos a dejar que hierva durante diez minutos ya estamos de regreso y le di quince minutos más ahora vamos a probar si está bien de sal si no para que le agreguemos un poquito más le hace falta yo le voy a agregar un poquito más de sal integramos un poquito la sal con el caldo ya nuestros mariscos y nuestros vegetales ya están bien cocidos amigos ahora va a ser momento de apagar el fuego y servir este delicioso caldo de siete mares o también conocido como caldo de marisco aquí ya tenemos servido a este delicioso caldo de siete mares que les parece verdad que se mira delicioso no se mira está delicioso así que se los recomiendo mucho para esta temporada si les ha gustado el vídeo de hoy los invito a que me regalen un me gusta lo pongan en sus favoritos y también lo compartan en todas sus redes sociales recuerden que tenemos una gran meta para fin de año llegar a los 20 mil suscriptores y si se puede pues un poquito más y con su gran apoyo lo estaremos logrando Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otra delicia más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!